Venga, pues vamos a probar esta demo para la que nos han invitado, es una demo cerrada, es una beta demo cerrada del juego del Phobos Subhuman, que nos la han dedicado dentro de la web de K.Mailer, y bueno, vamos a probar el juego, que no sé, es como un mundo abierto con zombies y robots y cosas extrañas, y bueno, me llama un poco la atención y digo, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver el nuevo, y venga, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal es esto, y creo que no me detecta el mando, pero bueno, no pasa nada. No sé si puedo retocar muchas cosas, pero bueno, mientras, volvemos, y vamos a ir a, bueno, vamos a probarlo, no puedo poner mandos aquí, a ver, espera, sí, parece que me lo detecta, vamos a poner play game, y vamos a probar esta demo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Who are you? I still have rights. Rights? I'll tell you about rights. She will talk sooner or later. Lock her up. Who helped me escape? Why did the astronauts disappear? What are these people trying to hide? I was on Phobos. What did my father do? It is full of dangers and horrors out of the walls. That's what they keep telling us. My own life, my digitized life is dead. I have to find out the truth and my father if he's still alive. I have to find out. 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 But let's continue. Let's see what can be done. I think it's going a little lag. And that's why I put the graphics in the middle. But the computer is top. It's going top. I have to find out. I have to find out. I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. A very successful scientist once said that. He was right. Look at us now. Global warming. Rising sea levels. The few inside walls. The many out here. Left to die. Good luck to you girl. Ok, this is one of the radiative. A batada. I can not run, I can run, I can run. It's E to inspection, but what is the E? What is the E? ¿Dónde está el mando? Ah, R1. Estoy muteado. Con R1 se cogen las cosas. A ver, este que tiene aquí. A ver si el charco de... De que está acá. ¡Hola, muy bien! Hay un tío colocado. Ah, hay un pavo ahí. Un enemigo. Toma, toma patada. Hay un enemigo, pero es que no tengo armas. Y para correr, tampoco. Estamos de al lado. ¡Ostras, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Combate! ¡Ay, chaval! ¡Que te quedes tú! ¡Que yo soy Kung Fu, eh! ¡Toma ahí! ¡Toma puño! ¿Qué te parece, eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y te explico! ¡Madre mía! ¡El Kung Fu! ¡Te falta calle! Mira, ¿y su cuchillo dónde está? ¿Se lo ha comido? ¡Te falta calle! Y no me da... Pues nada. He perdido su cuchillo. Vamos a ver. ¿Se está haciendo la siesta? Vamos a ver. ¡Eso es! ¡El barrio! ¡Puede haber algo aquí! Aquí tiene que haber algo. Es la historia de la humanidad. Así... ¡Eso es un libro! Así, mira, un libro. El Sistema Solar. Ah, hay una contraseña. Cuatro, cinco, tres, seis. Hay que acordarse. Dios. Se queda aquí empanada. Cuatro, cinco, tres, seis. Creo que era. ¿Y esto? No hay poder. a ver qué está pasando aquí sale algo aquí detrás agresiva vale, ya le hemos dado a la palanca y ahora tiene que haber luz por ahí y el 4536, ¿este para qué es? y el Nikola Tesla si no subo por la puerta no puedo subir ¿y este? a ver ahora, 4536 una puerta secreta amigo, vámonos vale y aquí hay una grabadora si escuchas esto tú eres la hija de Emanuel la hija de papá mi nombre es Oliver Crawford yo soy el que responsable por la muerte de tu padre la hija de abuelo porque yo soy el que le llevó a la puerta a este marco la marco de secreta Fobos 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 la misma lo que sucedió la misma lo que sucedió es no coincidencia la hija de abuelo yo he pedido la hija de abuelo pero no puedo mostrarlo los lujos los lujos son un lugar peligroso no se preocupen si escuchas esto no te preocupes no te preocupes no te preocupes lo he encontrado hay una tarjeta hay un tío ahí bueno, hay varias gente estás ahí pará ven aquí he tenido suficiente de este áralo estos subhumanos estos los miembros este mundo maldito No hay nada que comer, solo cuerpos, ratos y gangas de matrimonios. Aquí, toma esta arma. Puede ser de uso. Diecinueve balas. Justo he llegado para que me de la pistola y se muere el hombre. Esos son zombies, no? No, son personas. Ah, y son con pistolas, eh? Por eso me ha dado la pistola. Recuerda los juegos AR en esta ciudad. Si, como disparo. La tomo por saco. Parece que me dan balas. Si, me ha quedado sin. Take out mode. Vale. Digamos. No me disparaba al principio. Me han quitado como un montonazo de vida. Estoy por matarlos con Kung Fu, si no tienen pistola. Ah, este lo mato a Kung Fu. Mira, toma, toma, toma. Toma, chaval. Toma Kung Fu. Hostia. No, que va, chaval. Vale, uno menos. Pata en la cara. Puesto, ahí. Invencible. De Kung Fu, chaval. me he cansado falta el gran ruillón, que ese no sé si matarlo a tiros tengo 12 balas solo ya está ahí se viene hoy viene uno con pistola ah, para estar, me queda un tiro y me muero ya estoy a punto de palmarla ¿quién son las higienas? amigo casi se ve súper mal me la como ostras, me he sentado mal casi me he matado a comerme la manzana esa bueno, vamos a ver creo que tengo que ir por donde está el tío estoy tomando porque falle más y empieza de nuevo chavala, toma por saco vamos a ir corriendo ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Este trap! ¡Ostras! ¡Este trap! ¡Este trap! ¡Este trap! ¡Este trap! ¡Vale! Ah vale, a lo mejor necesito el chip ese para esa puerta ¿o no? Ehh... ¿Vale? ¿Vale? Ahí está ¿Y esta vez? ¡Suscríbete al canal! 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 en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!